hola buenas noches esta es una noche distinta habitualmente el fin de semana me desconecto de todo eso incluye las redes sociales y hago mis cosas domésticas que se yo leo me junto con mi gente pero hoy día es un día distinto todo partió por mi mejor amigo que estaba conmigo diego vergara se fue corriendo a la sexta región a ayudar a otro amigo que tiene allá porque un incendio consumido 200 hectáreas y si se acercaba peligrosamente la casa del amigo así que ahí con palas y ayudas de otras personas incluso llegaron hasta cuatro helicópteros los helicópteros del gobierno el gobierno no hace nada porque con un incendio ahí y si yo era un incendio que el pues villa alemana que son ciudades entre santiago y el océano pacífico a 100 kilómetros y el pues orden de evacuar a toda la comuna villa alemana las carreteras colapsadas siguió al paraíso y siete focos allá hasta reñacas donde va la gente veraneada los argentinos a la playa reñaca norte villa alemana hermanas de mi prima perdieron sus dos casas y hablo con mis alumnos de curicó esteban faría y carlita su mujer que son mis ahijados también ella también hay incendios y en puerto amón se me ocurrió mandarle un mensaje a a llanina de ángel lo que está en temuco a la cordillera 800 kilómetros al sur incendios descontrolados sabe lo que le dijeron a llanina sabe lo que dice allá la gente el alcalde que se dio que cayó un rayo que cayó un rayo y por eso son los incendios llanina me dice está asegura que esto es provocado los incendios quiero hace un par de años en la misma zona donde fue mi amigo a pagarlo ahora él vio como instructor militar y jefe de seguridad de su pueblo vio ahí al frente tipo que se movían como soldados con aspectos de soldados y dos con bidones de benzina a cierta distancia y eran hartos y no hablaban español chileno ustedes saben a lo que me refiero me acordé del informe de seguridad del general martínez de inteligencia donde decía que entraron 3000 3000 soldados venezolanos y cubanos ayer nomás subí la imagen del presidente maduro diciendo que estaba feliz que sus soldados están haciendo lo que tienen que hacer en ecuador perú y chile y que hacen como soldados bien ayudar a la gente hace más de 100 años atrás importaron a un hombre de apellido davido vich y significa hijo de se lo llevaron a rusia para que hiciera hartos incendios bueno también sacaron a delincuentes de las cárceles provocaron harto caos porque en la guerra se persigue arruinar la moral del enemigo debilitarlo eso chile está siendo incendiado en este momento la carretera que une santiago la capital con la quinta región está todo el poder ejecutivo el congreso está allá usted sabe eso entonces esa carrera se colapsó ya no se puede usar dicen por favor no la usen por lo menos el día mañana ni pasado comunidades enteras urbanas desalojadas por incendios que son provocados yo estaba acostado y me acabo de levantar porque me llegaron vídeos los voy a compartir no ahora porque sería echar más leña al fuego donde personas llorando viendo como personas que ni siquiera son chilenos prenden fuego en los campos hacen foco juntan fuego quiero ser muy claro lo que voy a decir hay inmigrantes que son maravillosos incluso son mejores que muchos chilenos gente buena gente noble gente correcta de venezuela colombia de cuba ciertamente también de perú de bolivia de argentina gente buena y noble pero esto igual que el cuerpo humano vamos a tener un billón de células sanas y buenas póngale una cela una célula mala y que prolifere ese es el problema se necesitan 300 soldados de fuerzas especiales para desestabilizar una ciudad 300 con 300 se hace hay 3000 hay 3000 en este momento hay vídeos hay informes de seguridad está el propio presidente chileno que habla de su comandante la propia vocera líder vicepresidente del partido comunista no que lo que dijo fidel cacho para ellos una brújula está el propio ex senador navarro diciendo no el comandante maduro yo soy soldado de maduro y está maduro financiado por las platas del narco y del petróleo venezuela tiene el 75% de petróleo del planeta una cosa que no estén produciendo paella y todo pero igual sale de ahí igual lo venden esto es como la guerra en en irak la refinería en siria igual seguían sacando petróleo vendiéndolo crudo pero igual sacan plata y que hacen con esa plata financiar su famosa revolución ellos no duermen ellos avanzan a ellos no les interesa nada ellos quieren destruir el país sus bases por eso se metían en la bandera en el trasero por eso salió un hombre bailando nuestro baile nacional con taco alto un travesti por eso el Miss Chile fue también ellos están haciendo una guerra cultural para desestabilizar al ser humano desde su psiquis y esto viene de hace tiempo por eso promover la fealdad y la escuela de Frankfurt el marxismo ahora no viene con la pelea de las clases no es una pelea psíquica no es mi idea estoy repitiendo lo que dijo el coronel Pedro Baño lo que dijo el general MacGregor lo que dijo Rachid Butar de las fuerzas especiales de Estados Unidos y médicos que decía que ellos obedecen nomás incluso se hacen ataques de falsas banderas se incendian ellos mismos este es un juego macabro maquiavélico que básicamente se divide en personas que tienen una religión que es atea que tiene unos dogmas que no se pueden cuestionar que son sus teorías económicas y que juntan a gente común creyendo que ellos representan al pueblo en este juego macabro llevan siglos asesinando a su propia gente por decenas de millones como lo hizo Stalin en 1930 en Ucrania en el famoso Lodomor donde asesinaron de hambre quitándole los campos a la gente asesinaron de hambre a más de 10 millones de personas Mao asesinó en los años 60 a más de 6 millones de personas de hambre pero asesinaron a balazos quemados transformados en abono a más de 100 millones de personas el gobierno chino hoy día reconoce que asesinaron a 60 millones no más 60 millones por poner una ideología que ni siquiera viene de los rusos ni de los alemanes ni de los chinos viene de unos tipos que creían en el mismo Dios que combatió Jesucristo de hecho que trataron de ser sacerdotes de esas religiones les recuerdo que Marx Lenin Stalin Trotsky todos ellos ni siquiera se llamaban así parece que tenían nombres demasiado semitas que podrían llamar la atención porque hay sectas hay gente que es extremista pero que no están solamente en el Islam están en el cristianismo muchos de los que hicieron estas cruzadas las cruzadas de los niños están en el Islam y están en el judaísmo también curiosamente esas sectas inventaron estas peleas de izquierda y derecha que partieron con la falsa revolución francesa que fue una subversión inglesa y que hoy día se están peleando el mundo y el control de la población para hacer un cambio ya no político no económico no ideológico es un cambio antropológico desde los genes de la gente cosas que alteran la genética claro para protegernos están tan preocupados por nosotros y crean caos ahora con los vientos del verano y los incendios controlados y crean caos climático bombardeando nuestras nubes para que no se formen entonces ¡sí! 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 Gracias por ver el video.